Hoy es un día sumamente tranquilo en las profundidades del gran estuario de verdecí. Específicamente en la guarida manutí. ¡Omi! ¡Omi! ¿No crees que la música está muy fuerte? ¡Omi! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eso tan alto en los oídos te hará daño! ¿Qué ras decir en mis receptores de sonido? ¡Ay, Omi! ¿Sabías que el ruido muy alto se puede convertir en contaminación? ¿Te refieres a la contaminación auditiva? ¡Exacto! ¡Y sabes que toda contaminación hace daño! ¡Ay, Omi! ¡Omi! 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 ¡Ya hablando de ruidos! ¡Es el alcalde Morsa! ¡Mani! ¡Tenemos una emergencia en ecotopia! ¡Una máquina de contaminación por ruido ataca la ciudad! Bueno, qué coincidencia, ¿no? Aún no sabemos quién es el responsable. ¡No se preocupe, señor alcalde! ¡Nosotros vamos de camino a averiguarlo! ¡Sí! Mientras tanto, en Ecotopia, el temor reina cuando el tanque de ruido contamina la paz del medio ambiente. ¡Time to rock! ¡Qué escándalo! ¿Quién será el malévolo desconsiderado que está manejando esta máquina? ¡Ey! ¡Escandaloso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabecita! ¡Pero qué poroto! ¡Con todo ese ruido no te va a escuchar! ¡No me va a oír! ¡Pero sí me va a sentir! ¡Sí! ¡Pero por el espíritu de la madre tierra! ¡Ese sonido va a dejar sordo a Manny! ¡Manny! ¡Voy a tratar de bloquear las ondas de sonido! ¡Ay, pero a quién le estoy hablando si tiene los oídos tapados! ¡Ay, pero no sé cuánto tiempo podré soportar! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede, Omi? ¡Manny! ¡Manny! ¡Tienes que ver esto! ¡Wow! ¡¿Quién es esa Manny?! ¡No tengo ni la menor idea! ¡Ay, pero qué mala suerte! ¡Ni con ruido me dejan contaminar! ¡Toma! ¡Excel! ¡Yo creo que ahora sí necesita ayuda! ¡Prepárate para oír en alta fidelidad! ¡Adiós, gatita! ¡Mucho cuidado con los gatos! ¡Estamos llenos de sorpresas! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Quién eres? ¡Mi nombre es Mishu! ¿Y qué te trae aquí, Ecotopia? ¡Vengo a pedir ayuda! ¡Mi gente está siendo atacada y esclavizada al borde de la extinción! ¿Extinción? ¡Yo no voy a permitir algo así! ¡Yo tampoco! ¡Muchas especies están siendo llevadas al borde de la extinción! ¡Y si eso ocurre, no los volveremos a ver más! ¡¿Quién es el responsable de este desastre?! ¡El Dr. Smog! ¡¿Doctor Smog?! ¡Pertenezco a la raza de los Tigres Blancos! ¡Un pueblo pacífico por milenios! ¡Pero en los últimos tiempos somos menos los que hemos sobrevivido a la extinción! ¡La extinción causada por la destrucción forestal que ha creado el Dr. Smog! ¡La última vez que nos enfrentamos a ese bribón salió corriendo! ¡Siempre ha sido cobarde! ¡Quiero decir que no ha estado atacando solo a Ecotopia! ¡Sino que también ha estado atacando a los Tigres Blancos sin que nosotros lo supiéramos! ¡Luchamos cuando nos invadió! ¡Pero la contaminación se hacía más grande! ¡Tres de los más valientes guerreros de nuestra gente aparecieron! ¡Pero las fuerzas del Dr. Smog cada día estaban más fuertes! ¡Por culpa de la contaminación nuestros guerreros cayeron! ¡Y desde entonces el Valle de los Tigres Blancos es ahora un valle de tinieblas! ¡Los pocos habitantes que habían sobrevivido están siendo esclavos de Smog! ¿Esclavos? ¿Pero por qué los esclaviza? ¡Para que trabajen en la creación de sus sucios inventos para contaminar el mundo! ¡Con que eso ha estado haciendo el Dr. Smog a nuestras espaldas! ¡Ja! ¡Mani! ¡Tenemos que detenerlo! ¡No lo pudiste haber dicho mejor! ¡Por favor, Michu! ¡Muéstranos dónde queda el Valle de los Tigres Blancos! ¡Claro! ¡Y gracias! ¡Mientras tanto, en el Monte Vertedero! ¡Muy bien, Frankentoxic! ¡Dame el reporte del trabajo en las minas de basura! ¡Está todo bien, jefecito! ¡No me digas, jefecito! ¡Y cuando te digo que me des un reporte! ¡Quiero un reporte detallado! ¡Dame todos los reportes! ¡Los deportes! ¡Los deportes! ¡Pero si nadie está jugando! ¡Los reportes! ¡Los reportes! ¡Oh, ya entendí! ¡Ahora sí, los reportes! ¿Terminaron de llenar los ríos cercanos con basura? ¡No! ¿Destruyeron la vida silvestre? ¿Y dejaron a los animalitos sin casa? ¡Tampoco! ¿Y cómo está el progreso de la máquina creadora de gases de bióxido, monóxido y demás gases que me ayudarán a crear un efecto invernadero destructor? ¡Y crear así un gran calentamiento global! ¡No! ¡No está lista! ¡Entonces! ¿Qué están haciendo los esclavos que tengo? ¡Están quejándose! ¡Quejándose! ¡Sí! ¡Dicen que necesitan comer y dormir! ¡¿Qué?! ¡¿Pero se han vuelto locos?! ¡Los esclavos no comen! ¡Por eso son esclavos! ¡Tienen que hacer lo que yo diga! ¡Además, son tigres! ¡Los tigres son uno de los animales más fuertes! ¡Que trabajen y no se quejen! ¡Bien! ¡Entendido! ¡Cambio y fuera, jefecito! ¡Ay! ¡Pero te dije que no me dijeras, jefecita! ¡Mientras tanto, en el bosque de Verdecía! ¡Conozco un atajo por Verdecía! ¡Ahorraremos mucho más tiempo! ¡Oh no! ¡Ninja bolsos! ¡Debieron haberme seguido desde que salí de Villagato! ¡Por favor! ¡Dos ninja bolsos! ¡Esto va a ser más fácil que sumar uno más uno! ¡Y ahora! ¡Cuánto te da, robotsito! ¡Ay! ¡Creo que se complicó el problema de matemáticas! ¡Vamos chicos! ¡No hay problema que no tenga solución! ¡Además, esto puede ser divertido! ¿Divertido? ¡Para un basurero! A mí no me gusta este tipo de diversión ¡Yo soy un... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, gracias! ¡Hasta algo! ¡No puedo estar todo el tiempo pendiente de ti! ¡Ja, ja! Oigan chicos, hay algo que no entiendo Si ustedes son bollos de basura ¡Eso quiere decir que están llenos de basura por dentro! ¡Ja, ja! Disculpas que soy un robot pacifista Las confrontaciones me congelan los circuitos ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabecita! Voy a tener que usar otro método de defensa ¡Bueno amigos! ¡El camino está libre nuevamente para que sigamos! ¡Ay, espero que no haya más problemas porque voy a terminar con mi graña! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Que no me digas jefecito! ¡Y cuál es el problema ahora, cara de lata! ¡Es que uno de los ninjabozos o espías Ha llegado con malas noticias! ¿Malas? ¡Esas son las que me gustan! ¡Las buenas me aburren! Bueno, jefecito No creo que estas sean de las que le gusten ¿Se acuerda de la esclava tigre que se escapó? Los ninjas la encontraron Y está con Manny el Superman a ti ¡Noooo! ¡Esa gata de peluche le tuvo que haber dicho todo sobre nuestra invasión secreta! ¡Sí, jefecito! Y lo peor de todo es que Ya están aquí Y liberaron a todos los esclavos ¡Ay! ¡Jaboo! No te preocupes, Dr. Smog Podría ser peor Me gusta lo que ves ¿Acaso ese programa es nuevo? ¿Cómo se llama? ¡No al maltrato de animales! ¡Ataquen a Manny! ¡Ay! ¡Yo me voy de aquí! ¡Lero, lero! ¡Deja que me transforme Manny! ¡Y me las vas a pagar! ¡Desechos industriales! ¡Gases tóxicos! ¡Darrames de pera! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo voy a mí! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Un terremoto! ¿Qué haces? ¿Por qué siento como si estuviese dando una vueltita? ¿Por qué eso precisamente es lo que vas a hacer? ¿Qué me habrá querido decir? ¡Echen paja! ¡Echen paja! ¡Queremos agradecerte por habernos salvado! ¡No es necesario que me agradezcas a mí también! ¡Estoy acostumbrado a salvar el mundo gracias a mis reflejos de luz! ¡Pero no tendrás ningún problema! ¡Pero no tendrás ningún problema si te pido que me acompañes a entrenar con los tines más peligrosos y feroces del mundo! ¿Ah? ¿Peligrosos? ¿Y feroces? No, no. Yo mejor me quedo aquí. Es que no puedo dejar solo a Manny. ¡Pobrecito! ¡Ay, pero qué cómico soy! ¡Inscríbete y no te pierdas muchas aventuras! ¡Suscríbete y no te pierdas! ¡Suscríbete y no te pierdas! ¡Suscríbete y no te pierdas! Para acabar con esto.